Hola chicas, chicos, ¿qué tal? Bueno, vamos a hacer un portabela. Yo voy a usar escayola. Escayola cerámica, pero bueno, podéis usar cualquier cosa. Escayola, yeso, cemento, lo que vosotros tengáis a mano. De todas formas, esto sale muy bien de precio. Me costó 1,75€ en el multiprecio. O en los chinos, como lo solemos decir. Bueno, pues vamos a echar... Es que ya lo he estado usando esta mañana. Pero yo quiero hacerme uno para la guardilla. Encuadrado, y no he encontrado un molde cuadrado. Así que, bueno, al final he encontrado esto de los bastoncitos. Y voy a usar esto. Podéis usar cualquier cosa. Podéis usar estas bolas de los críos de las máquinas que llevan los regalos. Podéis usar cualquier envase de plástico. Yo voy a usar también este de silicona en forma de corazón. No sé cómo saldrá. Y también voy a usar estos como para casquéis. Así que, pues venga, mano a la obra. Tenemos que echar nuestra escayola en este caso. Y vamos a echar agua. Echamos agua y con cualquier... Y con cualquier palo que tengáis, yo tengo esta espátula que es vieja, la tengo para las manualidades. Va a ir removiendo bien. Bueno, ya tenemos nuestra masa hecha. Y ahora, como nuestro envase, este de los bastoncillos, lleva agujeros para que no se vaya saliendo por ahí, simplemente cogemos un poco de fiso y tapamos los agujeros. Y ya está. Y así no se nos irá saliendo. Bueno, a continuación, de momento solo vamos a hacer este que es el que más interés tengo para que el vídeo no se haga muy largo, claro. Pues nada, vamos a ir echando... Hasta la medida que queramos. Acomodamos un poco. Y ahora vamos a coger nuestra vela, la vela que nosotros queramos poner, el tamaño que queramos. Yo como uso mucho estas del centro comercial, que son más grandes que las otras, pues lo que voy a hacer es poner un poco de plástico, de film de ese transparente. Voy a poner así. Y así luego para sacarla también lo tendremos mucho más fácil. Y ahora la vamos a meter. Una vez que lo tengamos más o menos centrado, así. Que quede bien hundida, ¿eh? Luego no pasa nada si queda forma del plástico, porque vamos a lijar un poco. Y esperamos a que se seque. Bueno, chicas, pues esto ya ha secado. La verdad es que tarda muy poco en secar. De todas formas, yo lo he hecho antes de comer y acabo de terminar de comer. Y ya está seco. Bueno, vamos a ver si lo podemos sacar. Damos unos pequeños golpes y nos saldrá. ¿Sabéis qué pasa? Que la escayola es muy, muy lisa. Deja una superficie súper lisa. Y bueno, ahora vamos a probar. A ver si sale. ¿Veis? Sale perfecta nuestra vela. Ahora, lo que vamos a hacer es lijarlo un poco. Yo tengo estas dos clases de lija. Pero esta, pienso que va a dejar color. Entonces, la descartamos. Vamos a usar un trozo de lija blanca normal. Bueno, pues así lo hacemos por todo. Y por dentro también. Podemos repasar primero con un cuchillo. Para que se nos quiten las formas del... No sé si lo vais a apreciar. Del plástico. Le damos primero así con el cuchillo. Y luego lijamos y ya está. Como las esquinas no nos han quedado perfectas. Y yo, para la decoración que voy a poner. Vamos a recortarle. Si me hubieran quedado perfectas, no hacía falta recortarle. Y me gustan más restas. A ver, ya lo he... Lo he recortado todas las esquinas. Así. Bueno, pues una vez que ya se ha secado y lo hemos lijado bien. Por todos lados. Ahora lo que vamos a hacer es coger y pegarle unos extras. Yo voy a coger estos negros. Estos que hay aquí. Podríamos pegarle lo que quisiéramos, ¿no? Pero bueno, yo prefiero coger los extras. Estos vienen con pegamento, pero de todas formas no pegan muy bien. Así que lo que vamos a hacer, porque como esta superficie es tan lisa, resbala mucho. Vamos a usar pegamento fuerte. Vamos a usar pegamento fuerte y vamos a ir pegando este del pincel, que queda muy bien. Pues pasamos un poco. Y a continuación, vemos los que vamos a necesitar. Y los vamos poniendo. Así. Y a continuación, vamos a hacer. presionamos un poco y bueno pues así lo haremos por todos los lados bueno chicas pues ya veis como está quedando yo creo que está quedando muy bien nos queda este lado y hacemos pues eso, lo mismo nuestra línea de pegamento fuerte cortamos nuestra tira de strass y colocamos bueno una vez que ya lo hemos pegado lo strass lo que vamos a hacer es un trozo de fieltro ponerlo en la base ¿por qué? porque así no nos va a arañar ni las mesas ni las lejas donde lo vayamos a poner si no nos arañaría los muebles y lo mismo lo pegamos bueno y este sería nuestro resultado ahora simplemente cogemos nuestra velita y se nos queda perfecto por arriba le he puesto un solo brillante suelto y ya pues por los lados así se queda yo creo que para mi gusto está muy chulo con los brillantes y como lo vamos a poner donde hay un mueble en blanco pues nos va a resaltar bastante los brillantes negros pues nada espero que os haya gustado chicas y nos vemos en el siguiente adiós y y y y y y y y y